Cuando tú montas el Balena Etcher para la RetroPie, tu micro SD se va a reducir de tamaño, pero no se reduce realmente, esto aparenta ser más pequeña. Entonces ahora, como pueden ver, aparece que es de 255 MB, pero en verdad es de 128 GB. Entonces, ¿cómo lo regreso a su estado normal? Porque si lo formateo normal, simplemente se formateará una tarjeta de 255 MB. Pues bueno, y bueno, una vez que escribes MD, pones diskpart, ¿vale? Y te aparece esto, ¿vale? Entonces, aquí solamente tienes que buscar la lista, tienes que escribir list, disk, y te aparecen ambos. Tienes tu disco duro de tu ordenador, de 894 GB en este caso, y la tarjeta de 128, pero bueno, te aparecen 119 GB. Ten cuidado, porque dependiendo qué disco escojas, vas a formatear uno o el otro. Puedes formatear tu ordenador, computadora, ¿vale? Por lo cual, estate seguro de saber cuánto espacio tiene tu tarjeta, tu micro SD. En este caso es mi disco 1, ¿vale? El que tiene 119 GB. El otro es mi ordenador. Por lo cual, ahora selecciono el disco 1, select disk, ¿vale? Asegúrate que no es el disco duro de tu ordenador. Ahora pones, tienes que escribir este comando también, ¿vale? Para poder dejarla como si no hubiera pasado nada, ¿no? Clean. 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 Luego, bueno, pones de nuevo list disk y vas a ver de que ya no hay una partición. Se pierde la partición del disco, ¿no? Que antes eran 3 GB. Clean. 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 Bueno, por lo cual procedemos a crear una partición, ¿vale? En el micro SD, de nuevo. Así como lo estoy haciendo. Y bueno, una vez que ya está, yo prefiero formatearlo de la forma normal, ¿vale? Por lo cual voy a la micro SD, y le doy format. Ahora si aparece 119 GB, antes, tío, te hubiera aparecido 255 MB. Y listo, tenemos la tarjeta, la micro SD, de vuelta con vosotros. Espero que les haya servido cualquier cosa, pueden suscribirse al canal también. Gracias. 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 Gracias por ver el video